Tradición Perú Ya me voy, ya me despido De ti grato corazón Ya me voy, ya me despido De ti grato corazón Entonces dirá la gente Ya se fue el aborrecido Entonces dirá la gente Ya se fue el aborrecido Qué mala suerte la mía De haberte querido tanto Qué mala suerte la mía De haberte querido tanto Despreciaste mi cariño Corazón de piedra dura Despreciaste mi cariño Corazón de piedra dura Música Yo te quise, no lo niego Mi delirio fue quererte Yo te quise, no lo niego Mi delirio fue quererte Si algún día comprendieras No llores al recordarme Si algún día comprendieras No llores al recordarme Cholita Cajamarquina Yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos Siempre te recordaré Cholita Cajamarquina Yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos Siempre te recordaré Cholita Cajamarquina Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos Siempre te recordaré Cholita Cajamarquina Yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos Siempre te recordaré Música 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 Música